Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. La semana pasada habíamos quedado de platicar con Alejandro Avellón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manolo? Habíamos platicado de la necesidad y porque usted me los pidió. ¿Se va a cambiar de casa? ¿Quiere cambiarse de casa? ¿Y ya tiene actualmente una? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacen a Alejandro? Porque dicen, bueno, que la vendo, pero me salgo y en lo que me entregan la otra, ¿cómo le hago? Me voy a vivir con mi suegra, me voy a un hotel, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Y esa es la pregunta de todos, Alex. Esa es una muy mala idea, irse a vivir con la suegra. Yo creo que no es la idea correcta. Pero hay quien lo preguntó. No, claro. Sí, siempre es una alternativa, pero siempre tenemos que ver, un poco analizar el mercado, cómo está. En este momento es un mercado que está más lento. Vamos a tener que tardar un poquito más de tiempo en vender la propiedad seguramente que tenemos y en comprar la propiedad que queremos. Pues también vamos a tardar, vamos a tenerla disponible un rato más, digamos. Cuando el mercado está muy dinámico, las ventas y las compras se producen a velocidades mucho mayores. En este caso podemos tomarnos un poco más de tiempo. ¿Qué pasa? Primero, cuando pone uno su casa en venta con la finalidad de comprar una nueva vivienda, tiene que analizar ciertos factores. Uno, cómo está el mercado, la velocidad del mercado y saber si va a tardar más o menos tiempo en vender esa propiedad y empezar a buscar la propiedad que podría llegar a ser la que le guste para mudarse. El punto es que, para ponerlo de una manera secuencial, punto uno, pongan su propiedad en venta. Punto dos, empiecen a buscar con mucha tranquilidad las mejores oportunidades de inversión. Se consiguen cuando tenemos tiempo para buscar. Entonces, vayan seleccionando propiedades potenciales. Y el dinero para ofrecer, ¿eh? Por supuesto. O sea, si hay que llegar con dinero en la bolsa, aunque vayamos a venderla. Sí, pero no poner ese dinero hasta que tengamos, por lo menos, firmado el contrato de compra-venta de esa propiedad que tenemos, porque podemos llegar a perderlo si no logramos hacer la venta o concretar la venta de nuestra propiedad en el lapso que teníamos que completar el dinero faltante. Vamos a enseñar unos truquitos o unas ciertas ideas que puede llegar a utilizar la gente la siguiente semana para que tengan como alternativas de compra sin necesidad de vender esa propiedad que tienen actualmente o vendiéndola, pero haciendo ciertos movimientos financieros que le permiten comprar la segunda propiedad con una mayor holgura en cuanto a tiempos. Pero, punto uno, pongan su propiedad en venta. Punto dos, empiecen a buscar propiedades, aunque no tengan todavía vendida su propiedad y que no sepan si lo van a poder concretar. Empiecen a ver, porque eso los va a sensibilizar cómo está el mercado, si realmente les conviene vender y comprar una nueva propiedad, si les alcanza o no les alcanza. Otro de los puntos principales que tienen que tener en cuenta es analizar muy bien el crédito hipotecario. Tanto si tienen un crédito hipotecario en su propiedad actual, la que están residiendo actualmente, y no han terminado de pagarlo, y dos, si necesitan un crédito hipotecario para comprar esa nueva propiedad, ya hacer una precalificación de ese crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque la precalificación les va a durar seis meses. Si ustedes en ese lapso de tiempo lo venden, ya tienen disponible el dinero, solamente tienen que completar el trámite que corresponde a la propiedad en sí. Pero su precalificación, si hay algún problema en el buró, si tienen alguna cuestión que tienen que solucionar, tienen tiempo suficiente para hacerlo. Pues ahí están los tips, Alex, y le vamos a dar más tips la semana que entra, porque sí es muy importante, mientras, que no se vayan con la suegra, que se lo tomen con calma y que busquen su propiedad. Quédese en su casa, porque el casado casa quiere, mejor quédese en su casa, y dejémoslo de la suegra para una situación de emergencia, yo creo. Exactamente, pues Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manolo. Usted no se va, ya estamos en Mundo Ejecutivo TV, la visión de los negocios.